Ya no tengo las caricias de esta ingrata No tengo las caricias de esta ingrata San Antonio yo te pido en mi lamento No le preste protección a esa mujer Si algún día te pides a algún marido Por ingrata no le debes conceder A pecado retirándome la plata Y la rabia me destroza el corazón Solo quiero ver el cuerpo de esa ingrata Aplastada por la rueda de un camión 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 Aplastada por la rueda de un camión